Ahí pueden estar viendo, la página web es montetv.com.ar Y si la recorremos muy poquito porque tenemos las orejitas acá arriba que es el menú en el cual puede ingresar en nuestra página, inicio la página esta que ustedes están viendo en este momento después en programas va a estar, hay alguna descripción ya con los programas y van a estar más desarrollados a posteriori. En la programación, usted lo que va a poder ver es toda la programación de nuestro canal con los diferentes programas, con las diferentes carátulas como están viendo aquí donde dice los programas que pasamos 5311 a fondo, ACL Racing, Bandera Cuadros y si entran en la vía de comunicación, bueno fuera de cómo llegar al mapa de monte que si alguien le tiene que dar alguna explicación con todos los nombres de todos los barrios van a ver todos los barrios nuestros y tienen aquí en el centro podríamos decir Urquiza1359 que es nuestra dirección, la ubicación del canal y por el otro lado tiene toda la vía de comunicación, tanto el Instagram, Twitter, YouTube, Facebook no tiene más que estando aquí puede ir a YouTube en vivo también, por ejemplo que acá lo vemos y cuando apretan en YouTube en vivo le va a abrir obviamente que estas cosas en general no deben de hacerse en vivo porque pueden traer este tipo de problemas como que tarde un poco pero bueno ahí se abre la ventana donde usted puede estar viendo el canal en vivo y en directo entonces lo único que tiene que hacer es ahí ven que ahí está la página que le estábamos mostrando obviamente tiene algún tema de delay porque en internet tardan un poquito más las cosas y ahí pueden ver cómo está la ventana abriéndose de lo que es la transmisión en vivo pueden cerrar esa ventana ir a comunicaciones nuevamente y si van hacia la parte baja de la de la pantalla tienen todos los iconos para accesar a nuestra información si después ponen YouTube por ejemplo usted vio alguna nota que la quiere repetir nuevamente no tiene más que cliclear dentro lo que son las notas las realizadas grabadas o filmadas las del estudio o las columnas y lo que va a hacer esto es directamente enviarlo al YouTube al lugar donde están guardadas las notas ahí pueden ver como están notas grabadas en estudio en nuestros estudios aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!